Quirita 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 Qu ¡Vola, vola, 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 vola! ¡Ping, ping! Por la tardecita Corre tras la marcha en pica Niños que pintan cheliquen Pelo de arpeñique Y conserva quemar Sombras Se va el billeteo Noche Llegan los luces Duerme Sueña el cantire Por un muchachito Pancho mandejo Pancho mandejo Noche 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 ¡Vola, vola, vola! ¡Vola, vola! Noche 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 Noche